Déjame decirte cuántas cosas han pasado desde el día en que te vi Déjame contarte que hoy mi vida la has cambiado, que acabaste mis locuras, que ahora soy un hombre nuevo Que de ti me he enamorado y que jamás te dejaré Déjame decirte que enredado entre tus brazos, para mí no existe el tiempo, solo tú Déjame contarte que me esfuerzo en darte todo, que mi amor por ti es sincero, que ya estás entre mis sueños Que despierto con tu nombre y que por siempre te amaré Solo tú, me has dado la vida, solo tú, me has dado mis sueños, solo tú, me has dado razón para existir Solo tú, mi llano y mi risa, solo tú, mis tiernas caricias, solo tú, amor sin fronteras, solo tú Déjame decirte que has borrado mis memores, que mis ojos resplandece y es por ti Déjame contarte que mi cuerpo se estremece, cuando siento tus caricias al besarnos con locura Cuando tiemblas en mis brazos y me das todo tu amor, solo tú, me has dado la vida, solo tú, me has dado mis sueños, solo tú, me has dado razón para existir Solo tú, solo tú, mi llano y mi risa, solo tú, mis tiernas caricias, solo tú, amor sin fronteras, solo tú Solo tú, no hay nadie más que tú Solo tú, no hay nadie más que tú, eres mi llano y mi risa Solo tú, no hay nadie más que tú, solo tú, solo tú, eres mi dulce amor Solo tú, no hay nadie más que tú, me has dado razón para existir Solo tú, no hay nadie más que tú El grupo con un traste Solo tú, solo tú, solo tú, colman mis ansias Me llenas, me llenas de pasión, solo tú, me llenas Solo tú, me calmas, solo tú, muchas veces te soñé Eres mi amor, solo tú, me embriagas, solo tú, me quemas Música 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 Música